Una motor niveladora, dos ambulancias y cuatro vehículos de seguridad pública y fiscalización, entre otros automóviles, entregó el Intendente Juan Manuel Mazterrer en la Comuna de Las Cabras, con una inversión que alcanza los 360 millones de pesos, los cuales 197 millones se fueron aportados por el Gobierno Regional. La primera autoridad de O'Higgins estuvo acompañada por el alcalde de la comuna, además de consejeros regionales, concejales, dirigentes y vecinos de esta Comuna de Las Cabras. En parte de su intervención, el Intendente Juan Manuel Mazterrer señaló... Muy contento. Ustedes saben, esto forma parte de un acuerdo que tenemos con nuestras 33 comunas, nuestras 3 municipalidades, donde vamos a invertir más de 4.900 millones de pesos en los próximos años, en todas nuestras comunas, y nos pone muy contentos ya que empiecen a llegar estos vehículos que van a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra región de O'Higgins. Tenemos una, en el caso de Las Cabras, una motonía de la ola, muy importante para los caminos rurales, dos ambulancias y una serie de equipos en temas de seguridad ciudadana, que es algo que nos pidió el presidente Piñera, y en eso también dejar en claro que esto es un acuerdo que va para las 33 comunas de toda la región, y lo que buscamos es precisamente sin ver colores políticos y llamar a este tipo de acuerdos que hemos logrado para poder financiar a todas las comunas de la región estos tipos de vehículos que son tan útiles para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra región.